Buenas tardes, maestra, buenas tardes, auxiliares y buenas tardes, amigos. Hoy día les quiero enseñar mi proyecto que se llama Faceta Ecológica con Sistema de Autorregalo. Los materiales son un palo de antorcha, dos botellas y también recolaciones y servilleta de dibujos, también hierbas. Primero, para cumplir las botellas, una corté y la otra, corté un poquito para hacerle como una ventana. Y después con cinta, embalaje, pegué las dos botellas juntas. Después de todas las botellas, todo. Y después le puse encima esto y aquí le puse decoraciones. La servilleta de dibujos, me pegué en la botella y después me puse esto. También le puse, le hice un tubo que le hace que se entiende solo. Y adentro tiene un pedazo de mantel adentro para que el agua que está bajo, que es metido por el tubo, se sube por el mantel lento. Y para darnos cuenta que está vacío, que está vacía la botella, ahí miramos si está vacía o si no está vacía. Le echamos agua si está vacía. Si no está vacía, le echamos agua. Le pegamos a esperar hasta que el pedazo de mantel llegue hacia arriba. Y le pegamos el agua para la planta. Le pegué todos estos palitos por acá arriba. Y mi mamá me ayudó a hacer esto. También cuando termine de hacer el tubo, le puse la cinta, el tubo de jadave, porque es de botellas de jadave. Y le puse en la botella un huequito, que es la boquita de la botella. Y ahí le puse la planta. Después, le pintamos estos palos y al chico. También pintamos al cubano con los bordecitos de blanco. Y las decoraciones serán negras, pero las pintamos de abierma día. Primero, me sentí una o dos botellas para cortarle. Y le corté esto con una ventana. Así, tan bonito. Laila, ¿y puede ser una demostración? A ver, ¿por dónde se echa el agua? El agua. A ver, para ver cómo se moja el trapo. Bueno, por aquí. Y los conmigo. Y llega hacia abajo. Y el manteerito de abajo tiene que lentamente remojarse y llegar a el agua hacia arriba para la planta. El manteerito puse al lado del tubo, que es hecho de las botellas de jarabe, y ahí llega el manteerito por aquí hacia la planta. O sea, la planta se riega con la tela que está mojadita, absorbe el agua de la tela que está mojadita. Y sube lentamente. Es por eso que se llama de auto riego. ¿Qué tal, chicos? ¿Por qué todo no es hoy? ¡Sí! 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 ¡Sí!